¡Dame el motor, decrépito Tanuki! El motor no tiene ningún valor ahora. Está incompleto. ¿Ningún valor? ¿Incompleto? ¿De qué estás hablando? Los corredores ya no corren. Sin carreras, el motor no puede recibir la energía suprema. Es clave para la creación de mi motor de energía suprema. Al secuestrar a Dodon-Pah, has detenido las carreras. Impediste que completara el motor. ¡No, deja de culpar a la gente! ¡Nadie sabe quién tiene realmente la culpa! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Es tu culpa, jefe! ¡Cállate, Kubot! Lo importante ahora es cómo arreglamos el problema. ¡Sabemos que estás ahí, Eggman! ¡Libera a Dodon-Pah y te trataremos bien! Creo que ahí tienes tu respuesta. ¿Quieres a Dodon-Pah, Sonic? ¡Corramos! ¡No me gusta la idea de correr en la pista de Eggman! ¡A un lado! ¡Tengo prisa! ¡Cabais tiempo! ¡No pares! ¡Mira por dónde vas! ¡Eh! ¡Adivención del móvil! ¡Adivención! ¡Maldía para el Z4! 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 ¡Istención! ¡Maldía para el Z4! ¡Maldía para el Z4! ¡Ganamos a los Eggpods! ¿De verdad crees que Eggman nos devolverá a Dodonpa? Lo dudo. Con Eggman nada es tan simple.